Mueve el canto de las bocas muertas 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 Mi soledad la conozco Mi soledad la conozco Mi soledad la conozco Bueno, la conozco mal Mi soledad la conozco La conozco mal Mi soledad la conozco La conozco mal Pero la conozco Mi soledad la conozco La conozco mal Mi soledad la conozco La conozco mal Conozco mi soledad la conozco La conozco mal La conozco mal Conozco mi soledad La conozco mal La conozco mal La conozco Mi soledad la conozco La conozco mal Mi soledad 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 la conozco mal Yo no te besas Tengo tiempo Eso es lo que me digo Tengo tiempo Tengo tiempo ¡Tengo tiempo! Eso es lo que me digo Tengo tiempo Tengo tiempo No hay nada que yo tenga. Tengo tiempo. Eso es lo que me digo. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Eso es lo que me digo. Tengo tiempo. Muere el canto. Muere el canto de las locas. Muere el canto de las locas. ¿Tengo tiempo? Eso es lo que me digo. ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a... No voy a...